En el momento en que bajaba de su unidad para realizar una ansiedad fisiológica, un elemento de la policía de San Pedro se le sonó de un balazo con su arma de fuego en su pie izquierdo. La policía de San Pedro se le sonó de un balazo con su arma de fuego. En la policía de San Pedro se le sonó de un balazo con su arma de fuego y el lugar se le sonó de un balazo de fuego. Gracias.